Ya está grabando. Mira, señores. 30, 40 camionas que inmultados por la policía portuaria. Esperando a que nos caéramos dormidos. Pues no tenéis discos. Vaya mierda puerto de Azeciras. Señores, mira lo que hay en esquinas de Azeciras. Los portuarios, los sinvergüenzas que son. 100 euros cada murta. No tienen vergüenza ninguna. Mira, mira. Las criaturas acostadas, sin discos. Mira, lo que hay en eso con ellas. Con permiso y todo, para que hay unos murta en los sinvergüenzas. Mira a la policía portuaria lo buena que hay en Azeciras. Señores, mira. Todos los camiones que hay. Todos murtados. Anda que hay poco, mira. No tienen vergüenza ninguna la policía portuaria de Azeciras. Ninguna. Lo que hace con las criaturas, mira. Todos murtados, para que lo veáis. Lo que hay en Azeciras. Los cosambrosos que tenemos en Azeciras. Mira, mira. Sinvergüenza, mira. Mira lo que hay en eso. Todos murtados. A ganar dinero a costa de los transportistas. Mira. Es lo que quieren. La policía portuaria. Mira. Mira. Esas policías portuarias son sinvergüenzas. Esas policías portuarias son sinvergüenzas. Mira. Gracias.